Muy buenas tardes chavos, mi nombre es Mario González y este es Hermes Games con tu serie Universe Sandbox 2. En esta ocasión quiero hacer un pequeño experimento, me gustaría que vieran este experimento de dos soles y un planeta. Y vamos a poner de ejemplo a este famoso planeta de la serie de Star Wars. De hecho estoy planeando seriamente abrir una serie con todos los planetas de Star Wars dentro del Universe Sandbox 2. Y pues quiero que vean esto para que vean que está genial, genial lo que es esta simulación. Tenemos aquí el planeta Tatooine y tenemos las tres lunas dentro del universo de Star Wars. Y tenemos aquí al fondo las dos lunas, entonces está muy muy padre. Quiero que vean pues cómo se ve el planeta, quiero que vean pues cómo se siente tener ahí lo que es estos satélites naturales. Entonces, cómo se vería tener ahí pues una luna muy muy cerca. Y quiero que vean también lo que sentiría pues tener lo que es estos soles, ¿no? Entonces, vamos a experimentar para que vean ustedes cómo se vería. De hecho, de entrada, pues aquí tenemos estos soles. Miren, así es como se vería en la película. Si se acuerdan la película de A New Hope, La Nueva Esperanza. Pues vemos ahí los dos soles, ¿sí? Le puse Tatooine y Tatooine y Tatooine, pero así más o menos se vería este planeta si tuviera los dos soles. Créenme, créenme chavos, que el hacer esta simulación ha estado muy muy difícil, es muy complicada. Debido a que pues en sí el simulador no me permite mucho hacer este tipo de experimentos. Ya que hay un momento en donde el planeta sale disparado y ya lo estuve, ya lo estuve chequeando. Y sí sale, sale disparado y luego después pues se pierde lo que es la órbita. Miren, como podemos ver aquí. Los dos planetas están dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero está muy muy alejado. Lo tuve que hacer muy muy alejado para que vean cómo se va acercando la órbita. De hecho están dando vueltas mucho estos, los satélites. Pero para que vean pues cómo se va acercando. Y pues no es circular, es una forma muy muy extraña. De hecho aquí es donde más se van acercando y llega un momento en donde ahí está, se destruye. Entonces es un poquito difícil hacer un tipo, una tipo de simulación así de esta manera. Y pues lo estoy intentando. De hecho es algo muy inestable. Por ejemplo. Agregamos otra vez el mismo mismo planeta. Por ejemplo, pues escogí Marte. Para que vean más o menos cómo sale disparado y ya no regresa. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Estamos experimentando. Pues hacer un... Una galaxia binaria. Y pues ahí va, se va alejando, se va alejando. Y pues sí, se va, se va, se va Marte. Para ya no regresar. Entonces, vamos a hacer otra vez otro... Y así. Y llega un momento donde chocan, ¿no? Chocan las estrellas después de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque pasan los años y empiezan a cambiar lo que es, pues la edad, ¿no? Y aquí es donde estos dos se separan. Eso es lo que he estado haciendo en estos días. Tratando de investigar cómo poder hacer un sistema planetario de Star Wars. Para todos ustedes, chavos. Pónganle en la caja de comentarios si les gustaría que pusiéramos una serie nueva de Star Wars. Después de que se acabe la serie de los planetas. Ya nomás nos quedan pocos. Creo que nos quedan dos o tres. Entonces, si quieren hacer un sistema planetario del mundo de Star Wars. Pues ya saben. Sí existe. Hay una persona que ya lo hizo, pero es en inglés. Entonces, no he visto hasta ahora alguien que lo haya hecho en español. Entonces, pues escriban ahí en los comentarios si quieren hacer esta serie. Yo con mucho gusto se las voy a hacer. Recuerden, denle like, suscríbanse, comenten. Ya somos más de 1070 suscriptores. Se los agradezco demasiado. Y recuerden darle like a la página de Facebook que es Hermes Games. Para que estén más enterados sobre cada cuando se suba un video. Mi nombre es Mario González y nos vemos en la próxima.